Vivimos en este tercer bloque, le vamos a dar un fuerte aplauso a Andrea Cortés, primera que me emociona en recibir el premio Gaviota de Plata, Andrea. Felicitaciones. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Emocionada todavía me imagino porque fue hace un poquito en el mes de junio. Fue hace un poquito, sí. El fin de semana largo, el 18 de junio, ahí viajamos a Mar del Plata, a Divino. Y son de los premios más prestigiosos en definitiva que hay en el ambiente teatral argentino, ¿no? Es un premio nuevo para los mendocinos y las mendocinas que no teníamos idea que este premio nos abarcaba, digamos, como teatristas o teatreras, porque era un premio que iba más para el palo de las letras o de la música, de la pintura y esta vez como que habían abierto un toque más la convocatoria y entraba también la actuación, la dirección. Y vos recibiste esos dos premios, la actuación y la dirección. Por la dirección de La Gata en Celo, que es una obra que escribí con mi compañera Valeria Portillo, que ese mismo fin de semana la despedíamos. Sí, mirá, 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 ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue que te nombres, sentirte ganadora? ¿Cómo lo viviste? Como un juego, como todo lo que tiene que ver con la actuación o con el teatro para mí, como un juego. Desde el momento que me puse el vestido plateado que me presta mi amigo Facundo Fosco, que lo usa en su show como transformista, ese es el vestido que yo lucía la noche de gala. Desde ahí empezó el juego, desde que me lookeaba, me peinaba, hacía toda la... Claro, lo encaraste con diversión, no nada de ponerse nerviosa ni eso. Y en el momento que te enterás, estoy iluminada, tengo que viajar. Ahí empezaron los nervios y era como, bueno, no, no voy a viajar, qué sé yo, era como... ¿Estuviste a punto de no ir? Estuve a punto de no ir porque se me decía como muy larga, tenía que dejar ensayos, como cosas. Aparte vos sos mamá también. Soy mamá, sí. Claro, era todo una historia y bueno, al final fuimos. Fuimos con mi madre. Menos mal, pero bueno, tu mamá me imagino también orgullosa ahí acompañándote. No, chocha, ella, chocha. Está con el babero, obvio, como toda madre. Me encanta. André, si no me equivoco, tus comienzos, estás muy vinculada a la Encosala, a Gladys Ravalle. ¿Qué significa ahora que ya no la tenemos entre nosotros Gladys en tu vida? Lo que pasó con el teatro también. Ella está siempre, estuvo y va a estar siempre con nosotros porque ella te deja dibujada en el cuerpo la historia para que vos la sigas. Entonces, como los juegos, es como yo te voy a dejar estos elementos y vos seguís. Fue como una gran maestra en tu carrera. Madre, compañera, amiga, gurú, chamana. Todo eso es para las hijas que adoptó, que somos un par, no soy yo sola. Y ahora la están peleando. Y ahora estamos con la reconstrucción del teatro Encosala Gladys Ravalle. ¿Las pérdidas son totales, André? Sí, la pérdida es total. El seguro cubre así. Entonces, bueno, estamos con sorteos, con un montón de eventos para poder levantar el teatro, que es una sala de teatro independiente. O sea, la historia es no perder ninguna sala más. Ni de la Encosala ni ninguna otra. Con lo que cuesta sacar adelante estos espacios. Sí, sí, la sala de teatro independiente es una trinchera donde el actor, el director, se para a batallar. Entonces, ese espacio... Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Sin dudas, por supuesto. Como comunidad. Seguro, como público también. Apoyar y acompañar a los artistas, porque es un 50 y 50. Ustedes peleando como artistas y uno como público apoyándolos, porque es fundamental el arte. Sí, sí, además se daban talleres, bueno, seminarios, un montón de cosas pasaban ahí. Sin dudas. Actriz y directora. Mirache. Mirache. No sé si peinarme, ¿qué hacer? Ay, no, porque... Sí. Debes fluir mucho más el laburo sabiendo estar parada de ambos lados, ¿no? Si me preguntás bien, de actriz, sobre todo actriz. Bien. Y por consecuencia, directora o también escribo. Escribís poesía. Escribo poesía y también monólogos. Ajá. Ajá, los monólogos que Cruda o La gata en celo son dos monólogos que hay... Los escribí junto con unas compañeras, pero ese es como el palo. Igual es súper inmersivo cuando lo escribiste vos y sabés también lo que es dirigir. Y bueno, sabés actuar en definitivo, pues es ante todo actriz. Una experiencia completísima, ¿no? Como que te sumergís, ¿no? Dentro de esa historia que vas a contar. Sí, sí, la dirección de hecho viene, es un juego comunitario y yo asumo ese rol de verlo desde afuera. Claro. Pero en realidad estamos todos trabajando como en lo mismo. Seguro. De hecho, yo entro y salgo. ¿Y actualmente con qué proyecto estás? Ahora estoy... Me convocaron como actriz en una obra que se llama Amontonados. Ajá. Maravillosa, que estrenamos el 4 de agosto. Ahí está el productor, mi mamá. Ah, muy bien. ¿4 de agosto? Estrenamos en el Teatro Cervantes de San Martín. Ya como estoy copiando. Pasando la letra. Muy bien. Y el Instagram es amontonados.mz. Muy bien, así se enteran todas las novedades. Vos sos del este, sos de Rivadavia. Soy de Rivadavia. Ya soy más de... Más de aquí queda allá. De todos lados. Soy mendocina, digamos, porque claro. De todos lados. Sí, nací en Rivadavia, viví hasta los 18, y me vine a estudiar acá y me quedé acá. Claro, te viniste por el arte, para seguir con tu carrera. Sí, sí. Desde chiquita ya tenías como marcado ese caminito de decir, me quiero dedicar a esto. ¿O cuándo te picó el muchacho? ¿Y qué te contaría la típica de los actos? Que salís en todos los actos, esas cosas. Ah, vos eras la que hablaba en todos lados. Sí, sí. Ya me lo... Ya me lo estás haciendo. Inquieta. Declamación, esa banda. Empecé con declamación. Y ahí fue creciendo el artista. Y ahí te diste cuenta que era lo tuyo. Andrea, me gusta siempre consultarle a los artistas, porque creo que son como una raza completamente distinta a nosotros, a los mortales. ¿Qué es lo que te inspira en tu caso a la hora de crear? Porque ustedes tienen un plus, los artistas. ¿Qué te inspira tu experiencia de vida? ¿Alguna persona? ¿En qué te basás, por ejemplo, con los monólogos? ¿O con lo que vos desarrollás? Con los monólogos empezamos hace varios años a trabajar el tema de la mujer real, viste? ¿Qué pasa con... y las cosas que no estaba bueno que dijéramos, que no tiene que ver con una militancia combativa y sí más con el amor. Era como a la mujer la ponían ñoña y no sé qué y no hablábamos de las otras cosas que nos pasaban como mujer, viste? Era como, sí, yo me enamoro y carajeo y me pasan cosas y me quiero morir a veces. Seguro. Y otras, soy un poco más sexual y qué sé yo. Bueno, todas esas cosas eran las que me interesaban a la hora de escribir La Gata, por ejemplo. Y después Cruda, con mi compañera, el tema grande fue, che, voy a cumplir 40. Era como un hechazo acá los 40 y ahora qué hace, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? Ah, y tanto. Ya vas a ver, digo, cuando cumplas 40, todo lo que te pasa. Y ahí empezó a borbotones, no salían las ideas de qué escribir sobre los 40 y que no sean como unos 15 vintage, viste? Claro. Viste que era algo nuevo. Vamos a hablar de la post. La real. Y la mujer madre también, ¿no? Y la maternidad. Tenés tres chicos. Tres, sí. La maternidad no romántica, porque viste, uno romantiza como... Total, claro. No, a ver si no, para que es un trabajo... Muy duro. Sí, muy duro. Y uno lo elige o te toca también en algunos casos y es... Sí, hay que dedicarle su tiempo, el alma, todo. Y tus chicos te siguen los pasos, les gusta lo que hacés. Sí, 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 sí. Son así como desenvueltos también. ¿Les ves pasta de actores o actrices? Sí, pero no... Como que no, no. Teatro no, ya lo hace mi mamá, el padre también. Ah, mira, entonces claro, ya es mucho para ellos. No, no, fútbol, la otra de grabado, viste otras cosas. Van por otro palo. Bonito. Sí, sí. Sí, me encanta. Me encanta. Y cómo te imaginás a futuro el teatro en Mendoza, porque va creciendo, por suerte, ya sea si hay onosalas y eso que a veces es un sub y baja, pero en general los artistas, las propuestas, porque va creciendo y creo que también el público va acompañando más la propuesta local. Es un mayor consumo. Sobre todo eso, el público va acompañando, porque el teatro en Mendoza ha sido riquísimo siempre y tuve la oportunidad de estar en varios festivales con las obritas de la ENCO y era ver, no sé, las obras de Mendoza eran muy esperadas, al igual que las de Tucumán o Santa Fe o Rosario. Tenemos como impuestos fuertes a la hora de las propuestas, tanto como actores o la propuesta, viste, el producto completo. Sí, general. Éramos como de peso pesado. Pero quizás el público un poquito reticente. En Mendoza pasaba que era como, si no era de lo oficial o en una sala oficial, ni en pedo se caminaban, viste, para entrar a una salita menor, que para ellos era menor y en realidad el trabajo es durísimo. Sí, sin duda. Sin duda. Pero noto que la riqueza crece y abunda y el compañerismo que hay entre los teatreros es una cosa preciosa. Muy importante. Estamos como... Muy unidos. Sí, muy unidos. Sí, sobre todo bueno. Y nos vamos mezclando y conociendo a otros que... Sí, muy importante. A mí me pasa que ahora estoy con los chicos de amontonados que no había tenido la oportunidad de trabajar y son excelentes. Es un trabajo maravilloso de Andy Gordillo y está buenísimo lo que nos está pasando de intercambiarnos. Re importante. Es viejo hablar de la pandemia porque bueno, ya estamos, ya está funcionando todo de nuevo. Pero vos decías, somos reunidos y la pandemia vino como a sellar un poquito más esos lazos. No se tuvieron que acompañar un montón entre pares. Sobre todo porque lo económico nos pegó. Claro, durísimo. Sí, como decías, el hachazo. El hachazo, claro. Sí, sí. En lo económico. Entonces era, bueno, ver desde qué lugar nos reinventamos y no cabía otra forma que no fuese todos juntos. Una red de contención. Claro, armando historietitas que grabábamos y subíamos o pequeñas cositas, ¿viste? Para poder salir a flote porque había que pagar el servicio, había que poner la voz. Menos mal que quedaba el pasado, chicos. Claro. Ya está. Entonces fue un momento muy duro para toda la comunidad artística en realidad. Sí, sí, tal cual. Andrea, felicitarte nuevamente. El aplauso. Un aplauso. Tenemos la primera actriz en la final de darte el premio de la guiota de plata. Es un orgullo para nosotros y queríamos darte a conocer a todas las personas que quizás no han tenido la oportunidad hasta el momento. Me gustaría que repitamos la invitación para ver a Montonados para que no se la pierdan. Seguro, claro que sí. Y puedan disfrutar de verte allí en vivo. Bueno, y en las redes también está esto de la reconstrucción de la Encosala Gladys Lavalle. Sí, sí. Así que así se llama el Instagram y ahí, bueno, está toda la información de cómo colaborar para la reconstrucción. Muy bien, excelente. Entonces, por un lado a colaborar con la Encosala, por otro lado buscar allí a Montonados en las redes sociales para no perderse la oportunidad de ver a André en vivo. Un placer. Gracias, Andrea. Muchas gracias.